bendiciones bienvenido a mi canal un placer que esté con nosotros en este momento hoy tengo conmigo aquí a un hijo espiritual vamos a tratar un tema muy importante que yo sé que va a ser de gran bendición para usted y aquellas personas que usted le va a compartir esta enseñanza me acompaña un hijo espiritual que hace a la edad de 14 años siendo yo pastor en la república dominicana tuve el privilegio de bautizarle y hoy en día es un pastor de las asamblas de dios en la república dominicana un líder en el área sesional y vino a visitarme y quiero hoy quiero aprovechar el tiempo para compartir reverendo raymond gonzález bien cariñosamente guillermin ese soy yo la verdad que como bien dijiste fuiste mi padre espiritual todavía todavía sigue siendo especie de mentoría exacto siempre ha estado ahí y no entuiste bien en la palabra nunca olvido eso enseñarte a amar la oración y la palabra ayer estuvimos hablando un tema muy interesante y sé hoy que me hable un poquito más acerca de eso del espíritu inmundo que vuelve si es algo que yo estaba enseñando pero así yo no lo había escuchado me interesó mucho así que habla un poquito de eso si es normal muchas de las de las palabras que eso enseña que eso enseñó y mayormente no teníamos en aquellos tiempos la oportunidad de estudiar el contexto original o al contexto mayormente en el caso de como sea el contexto inmediato para dominar la palabra para estudiarla más de lo que decía el texto per se frente a nosotros ya han venido las herramientas donde tenemos la oportunidad de hacer investigaciones contextual el contexto inmediático del exceso bíblico la hermenéutica y eso nos ha ayudado bastante en el progreso de lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra hablábamos ayer sobre el espíritu inmundo que vuelve creo interesante tanto para ustedes lo de la audiencia para nosotros que nosotros manejemos bien y lo que jesús estuvo hablando fíjate en este momento haciendo un contexto inmediato del texto el texto dice así vamos a leer lo primero que te parece excelente dice así cuando el espíritu malo sale de alguien y lo que estoy leyendo en la biblia de lenguaje sencillo dice cuando el espíritu malo sale de alguien anda por decir anda por el desierto buscando donde descansar al no encontrar ningún lugar dice mejor regresaré a mi a mi antigua casa y volveré a vivir en ella cuando regresa la encuentra desocupada limpia y ordenada entonces va y busca a otros a otros siete espíritus peores que él y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí y esa pobre persona esa pobre persona termina peor que cuando sólo tenía un espíritu malo está la palabra clave para que la gente entienda la palabra clave porque la gente entiende el contexto de la palabra esto mismo va a pasarle a ustedes porque son malos bien y era el contexto de esta palabra reverendo es que a jesús vienen confrontándolo le hicieron preguntas dan o sea le pidieron una señal del cielo dan una señal del cielo jesús dijo no les da no le va a ser dada ninguna señal antes de esto jesús había estaba reprendiendo un espíritu inmundo y jesús entonces aprovechó el escenario es importante recalcarle a ustedes que aprendamos que jesús lo que hace en esta parábola es que toma una verdad espiritual de las personas para decir otra su me habla tú me está hablando y me dice lo que la lo aprendí de una manera y lo enseñe por tiempo una manera sabe por qué porque nosotros lo que lo que más manejamos del texto es lo que el ejemplo que jesús usó para decir otra verdad entonces manejamos el ejemplo pero no la verdad que jesús quiso decir que manejamos bueno lo que es un demoniado los espíritus manejamos la posición demoníaca y todo lo que tiene que ver en el contexto de la demoniología y hay una parte que él habla del espíritu que sale el espíritu mal a qué se refiere con esa si eso antes de esa pregunta tengo que contestar de esto tengo que decirte jesús antes de contestarte eso jesús y voy te reitero está tomando una verdad cuál es la verdad no podemos negar que hay posesiones demoníacas no podemos negar desde antes de que existiera la iglesia y el espíritu santo se desarmara sobre la tierra ya existían esos demonios sólo en la palabra de dios ahora cuando jesús habla no está hablando la iglesia porque la iglesia no existía tampoco le está hablando a alguien que se descarria y vuelve y se convierte y sale exactamente porque no existe iglesia y los judíos no se descarria para donde se van a descarriar ellos eran esos de abraham hoy es que conocemos esa parte de descarriar conocemos el punto de descarriarse entonces lo que hacemos es que agarramos el texto bíblico que jesús dice y lo aplicamos a los que se descarrian y a la persona que se abandonan es del señor y que viene y que si te descarria viene siete espíritus malo no es que es que no es real que la persona toma una actitud la vamos a ver más adelante pero eso no fue lo que jesús quiso decir jesús eso no es una enseñanza final de jesús eso no está hablando de demonios ni le está hablando a la iglesia pero jesús le está hablando el contexto de los judíos y le está diciendo a ellos algo que que va más trasciende más que un demoniado entonces él agarra y date cuenta por eso fue una de las causas que lo mataron nosotros no tenemos idea porque los judíos se ofendían tanto cuando jesús toma esta parábola y le dice a ellos y los compara con con un espíritu inmundo esto lo que realmente de los demonios de la posición demoníaca de los que un demonio hace un cuerpo de cuando hay un exorcismo lo está tomando para decirle a ellos a los judíos una verdad aplicarlo a aplicarlo a ello ahora que lo que le está diciendo jesús le está diciendo el espíritu inmundo que sale cuando tú me pasas la pregunta que creo que me dijiste esa que representa el espíritu no sólo está diciendo oye no solamente el espíritu inmundo jesús está diciendo que ellos son los endemoniados jesús está diciendo que la nación está endemoniado porque eso está diciendo con un espíritu malo sale de una persona ya el espíritu que sale es una cosa y el cuerpo es otra eso está diciendo ustedes son los que están endemoniados y te lo voy a explicar por el texto para decir cómo si eso sólo está diciendo cuando el espíritu malo dice el texto sale de una persona y también se está enfocando tres temporadas tres épocas de la vida israel para ese pasado presente y futuro y te lo voy a y te lo voy a explicar en ese en ese mismo tenor de presente pasado y futuro entonces está diciendo reitero cuál es el contexto jesús está reprendiendo demonios cuál es el contexto le piden señal cuando le piden enseñar el señor dice esta generación mala la generación mala pide señal pero no genera pero no le será dada ninguna señal sino la del profeta jonás que tal si genoa jonás fue a nínive y en nínive el onivista se arrepintieron y le está diciendo le voy a dar la señal el profeta jonás como tuvo tres días y tres noches el viento del pez ha sido el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra y va a resucitar pero el pueblo no cree que le creyó a jonás pero no le creyó a cristo le creyeron a los ninivistas pero los judíos no le creyeron a cristo por eso dice él los ninivistas se levantarán esa es la parte que quiero preguntar dice que se van a levantar en el día del juicio los ninivistas para como para testificar en contra para ver qué se refiere porque jonás fue y le llevó el mensaje y ellos se arrepintieron con el mensaje que sale de un pez jesús sale del cielo para traer el mensaje de arrepentimiento y ellos no se arrepienten en el día del juicio los ninivistas se van a levantar y le va a decir nosotros decimos al mensaje de un alguien que salió del mar y él dice como uno más grande que jonás está aquí muy interesante lo que tú dices uno más grande que jonás está aquí está diciendo si aquellos se arrepintieron con un simple hombre que sale del mar y una nación cambió aquí hay uno más grande que jonás dando un testimonio más fuerte que viene del cielo poderoso de la reina del sur también que vino a salomón y dice que ya se va a levantar en el día del juicio sí por por claro porque la reina del sur sin sin tener que sin ser invitada vino a conocer la sabiduría hoy en la provincia la palabra la sabiduría de salomón nota que cuando jornada y dice que se arrepintieron ese es el contexto pero cuando vino la reina del sur dice vino a ver la sabiduría y él dice jesús dice aquí uno mayor que salomón y dice la reina del sur se va a levantar contra ustedes porque ella vino a ver un hombre que fue salvo la tierra que tiene mucha sabiduría sin embargo yo que soy más amigos ustedes no aceptan mi sabiduría van a ser avergonzados entonces en esa parte cuando habla como la casa se queda vacía cuando ellos no aceptan a jesús como no lo hacen como él sí exacto pero pero me gusta la pregunta porque me va enfocando antes de llegar ahí tengo que decirte la condición del futuro de la nación porque eso está hablando del futuro para traerlo un presente él dice el espíritu mundo que sale a una por lugares secos cuando israel israel es el demoniado el espíritu inmundo es la idolatría de la nación israel y cuando dios quiso purgar los datos mira que interesante los demonios salen expulsándolo expulsándolo para dios sacar el espíritu el único espíritu inmundo que tenía la nación de israel tuvo que pulsarlo a babilón para que pulgaran por 70 años entonces en ese periodo israel aprendió a no ser idólatra si tú notas después que israel vino del exilio tú no va a ver idolatría tuvo a ver los fariseos los saduceos pero ya no está adorando imágenes el espíritu inmundo salió ese punto tiene tener importante el espíritu inmundo salió qué significa que el espíritu inmundo salió del demoniado significa que israel representa el demoniado que se fue al exilio y en el exilio pulgaron allí se el espíritu inmundo se retiró entonces ellos quedaron fuera de la idolatría quedaron limpio ahora jesús dice ahora jesús y en el presente jesús dice te estoy voy te reitero está poniendo una verdad es una figura que está poniendo de una realidad aplicándolo fuertemente la ciudad judía eso le dice cuando jesús dice viene encuentra la casa de sarola de vacía es porque irá el vino del exilio pero cuando llegaron ellos no vinieron a buscar a dios y lo que tuvieron fue una vida vacía tú no te das cuenta que cuando jesús se acercó a la higuera la maldijo porque no tenía frutos y dice el texto pero no era tiempo de higo parece injusto que jesús maldijera una higuera sin ser tiempo de frutos a mí me encantan muchísimo los aguacates y la naranja y que yo vaya y maldiga una mata de naranja en tiempo que no de naranja entonces injusto que yo la maldiga pero sin embargo jesús maldijo la higuera pero era para dar a entender al pueblo y a los discípulos como estaba la vida de la nación de israel que estaba llena de hojas pero tenía frutos cuando israel vuelve del exilio mujer y porque porque israel está presentando las hojas representan una religión sin fruto en las hojas representan cuando la gente quiere aparentar espiritualidad pero no lo tienen es lo que pasa con las redes sociales hoy en día que la gente haciendo escándalo hablando lengua con un vestido de tal manera pero andan es un ojerío porque en esencia no hay un trato de dios tan vacío tan vacío entonces la pregunta tuya fue que significa la casa desordenada adornada adornada y va a ser claro está adornada porque cuando vinieron del exilio ya no eran idólatas cuando vinieron del exilio ya no no había ido la triataba sin más pero porque estaba vacía dice adornada porque adornada porque ya dios mediante la disciplina lo 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 restauró y dejaron la idolatría cada cosa en su lugar no había arreglado la casa había arreglado la casa pero cuál es el problema estaba vacía no no lo llenaron de dios ya nadie no sacaron el espíritu inmundo y no había no no dios no estaba en la vida de la nación la palabra de dios no estaba en la vida de la nación al no estar estado nada pero está vacía entonces qué pasa el peligro de vivir una vida sin dios eso dice el espíritu va el que estaba ese espíritu que estaba dice bueno yo no puedo ir solo porque ya me echaron fuera como que buscar refuerzo ahora busco otro tipo de demonios peores que él entonces eso dice busca otros siete espíritus peores que él y moran en el hombre el hombre de israel el hombre de la nación de israel eso eso es fuerte lo que está diciendo el señor ahí el señor le está diciendo la nación ustedes cuando salieron de aquí para babilonia tenía un solo demonio cuando regresaron y vinieron libre de eso estaban tan vacío estaban en y te vamos a poner por ejemplo los fariseos con sus religiones con sus doctores con sus reglas eso dijo tu mujer y yo quedaría tan vacío dios no está ahí eso tuvo que venir es subí no por eso lo comparó con con unas a traer dice a los suyos vino pero los suyos no les recibieron los cuando eso viene al cuando eso dice el bienes 7 7 7 espíritus que le está diciendo ustedes como nación endemoniada se liberaron pero ahora van a estar más endemoniada que antes porque se fueron el fruto de la idolatría pero cuando vinieron no no se llenaron de la torá de la palabra y se acercaron a dios sino que se se fueron al pecado entonces ahora las cosas vienen peor ahora esos demonios que los primeros ustedes dijeron no no queremos que ahora se 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 levante en el 7 espíritu si este espíritu es un asunto figurado también si este espíritu significa una totalidad de maldad si este espíritu significa una posesión una mentalidad más cautiva un corazón más dañado a la nación de israel como tú lo notas el contexto de esto es que le dicen si tú eres hecha por bersebú principio de los demonios tan 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 perverso que lo que tan ciego entonces reverendo hay una parte que yo veo ahí cuando como si hubiese sido un peligro dejar la casa vacía como aunque esté arreglada qué peligro hay en esa casa si dejarla sin llenarla de de algo muy interesante o de lo mejor llenarlo de dios interesante jesús viene a ellos con la casa y el 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 al al a la nación no buscaras no se descansa el señor y rechazar a cristo votamos en el estado presente rechazar a cristo se fueron porque rechazaron a cristo porque eran idólatras pero vienen y ahora matan al mesías porque tienen siete espíritus peores porque matan al mesías eran peor que antes ahora 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 antes se fueron por idolatría ahora matan al hijo de dios siete espíritus peores porque rechazan su mensaje sin embargo el de jornal lo aceptaron en línea para que tú vayas coordinando las cosas es todo coordinado es importante la gente que nos ven que la palabra no un libro de estudio de 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 lectura un libro de estudio para usted entender tiene que leer esta palabra nosotros lo que nos ocupamos en el estudio de la palabra lo hacemos porque entendemos que es un compromiso hay lamentablemente personas que hablan de que mucho teólogo mucha teología la teología buena hay que estudiar yo me he repasado los últimos 12 años estudiando diario inicio después que me graduó me puse a estudiar también de manera personal porque porque tienen un compromiso con la gente esa pregunta que tú estás haciendo eso está revelado en el texto y por no tener el conocimiento real de lo que está ahí no tenemos la oportunidad de explicarle esa verdad a la gente por eso te digo digo dije en lo anterior la casa estaba vacía adornada y vienen siete espíritus peor y entran a la nación de israel ahora la nación de israel está mirala cómo está y ahora cómo está como tienen siete espíritus peores el castigo es peor israel fue deportado a babilonia y estuvo entre los babilónicos entre los medos y los persas entre los romanos y regresaron y les fue mal pero no pero después de esto vino título de barato el templo y después de esto vinieron nazis y hicieron un holocausto porque vinieron con un espíritu pero tuvieron una castigo bueno es bien sensible hablar de eso pero consecuencias de haber matado al mesías es importante los siete espíritus el espíritu inmundo lo llevó a babilonia pero los siete espíritus pusieron a israel en una cegra tan fuerte que mataron al mesías y le no creyeron ni creen en él cuáles fueron las consecuencias las consecuencias de los siete espíritus más fuerte que la del espíritu inmundo que tenía el único tenía cuál la pregunta que tú me hiciste tiene que ver con la creo que me dijiste cuáles son las consecuencias o como como se aplicaría esto en la vida de de las personas que quizás son libres de algo pero que dejan la casa vacía no la llenan de mira esa pregunta es muy importante y es es vital que la tengamos en cuenta porque no se extrae nada más eso está ahí para todos voy te reitero nosotros predicamos en la iglesia que se descarría siete espíritus peor eso es cierto si una persona se descarría bueno en el contexto nosotros lo que creemos hay gente que no cree eso porque hay gente que no cree que la gente es endemoniada el cristiano puede ser endemoniarse y eso es otro tema puede un cristiano tener demonios todo hay que mezclarlo hay que tener nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando cuando decimos algo porque una cosa afecta a la otra hay quienes entienden que un cristiano ya no en sí nunca va a ser endemoniado porque el espíritu santo mora en nosotros y es real si el espíritu santo está en ti no hay cabida para un demonio y alguien dice pues yo vi personas endemoniadas bueno si está endemoniada el espíritu santo no tenga y si tú ves cierta manifestación también la puede confundir con demonios y son los demonios son ataduras yo como yo tengo un ministerio liberación tú fuiste testigo así es el 90 que tú viví eso tú viviste una estructura es fruto de un avivamiento al momento que sin precedentes y no he visto algo igual de verdad que ese tiempo yo conocí tuviste lo que pasaba maravillas y tuviste el retiro de salcedos tus haba libertando endemoniados y sanando enfermos tremendo entonces tú eres testigo no me deja mentir como dicen por ahí de cómo vi las manifestaciones demoníacas como bien el ministerio y yo recuerdo una vez ministrando en san francisco de macorris que había un diácono y de repente pues ahora por mí cuando le pongo la mano pero lo veo un demoniado en el piso me llamó la atención y a veces digo entonces puede hombre podría tener un demonio pero hay que dividir y lo bien demoniado porque la persona que tiene ataduras se diferencian de un demoniado un demoniado tiene una característica de una persona demoniada pero es muy fino es muy fino el muy cuidado hay que hay que trabajar mucho cuidado porque de mi punto de vista los cristianos no pueden tener demonios porque tú no puedes tener dos moradas en no exacto no puede vivir el espíritu santo imagínate con un vecino el espíritu santo de este lado mi corazón y si el otro debe estar saludando por eso es el asunto de la casa vacía si está vacía la va a ocupar la va a ocupar porque está vacía porque está vacía de dios buen punto buen punto el espíritu inmundo entra porque está vacío de dios si tuviera ballenas de dios no entre el espíritu inmundo es interesante que la gente entienda esto entonces alguien puede decir porque son de la línea que entienden entonces y bueno que se descarguen se le fue al espíritu santo eso hay que tener cuidado con eso se descarguen se le fue el espíritu santo y vinieron los demonios hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanza hoy no quiero toque ese punto porque estamos hablando acá pero si me lo piden en los comentarios y en el canal pues no tengo problema con tocar eso tenemos que dedicarle tiempo a las posiciones demoníacas pero dijiste algo muy importante y tiene que ver con el hecho de que tener la casa vacía y ahí que vamos si tú si hay una percibida habito y usted fue si es un detox se siente socorro y usted llega a la casa y no llena su vida de otras cosas viene entonces la adición peor como antes si usted le gusta los juegos de azar y usted no hace cambios por la presa ludopatía lo que va a pasar es que usted tiene su casa adornada usted salió de eso pero usted no lo ha llenado de dios usted no lo ha llenado de buenos hábitos usted no lo ha llenado de cosas positivas usted no ha cambiado su vida al no cambiar cambio en tu vida te lleva a un detox entonces te internan y te dice hoy me siento nuevo me siento fresco pero tú no ha hecho nada para llenar cultivar en tu vida lo que impida de que el demonio venga con otros porque no es demonio nada más hay que entender claro el texto jesús está hablando reverendo de demonio pero no es demonio nada más lo demonio es lo que él pone como ejemplo pero la nación nada más no demonio es actitud es la actitud a la idolatría es la actitud al rechazo al mesías ese es el demonio el espíritu inmundo los siete espíritus peores no son siete demonios y per se son siete actitudes es una actitud completa de maldad es cuando la persona no necesariamente ese texto se cumple la de los demonios también se cumplen las actitudes de las personas en la conducta de la gente cuando el señor dijo israel le va a venir esta cantidad de demonios no le está diciendo que literalmente viene siete demonios para todos los habitantes de la nación y se pudiera decir como la condición viene a ser peor la condición espiritual viene a ser peor muy bien la condición social va a ser peor la condición económica va a ser peor la condición del exilio hacer todo va a ser peor porque están en un estado peor los siete demonios de condición estado conducta forma de comportamiento o sea eso es lo que representa y reiterando y aplicándolo ya a la vida de la gente cuando las personas persisten en vivir una vida de espalda a dios y le están dando la oportunidad al mesías a perdón a los monos para que lo invadan y aunque no lo posean viene la influencia viene viene las vienen las ataduras y en el control por eso yo recomiendo que la persona tienen que sustituir hábitos si tú quieres salir del alcohol tú tienes que buscar la forma de salir pero también cambiar los hábitos si tú quieres si tú quieres salir del alcohol tú no puedes estar visitando los lugares que se toma si usted quiere dejar la droga usted no puede estar visitando lugares de droga entonces le está dando oportunidad recuerda que el espíritu anda buscando ese espíritu mundo buscando que tú te vacíe de cosas de vivir y inmediatamente tú te hay un vacío en ti y comienza a nacer de nuevo el querer volver al pecado ensuciarte el espíritu santo el mundo provee ya mira se está vaciando vacío no tiene nada no tiene a dios no tiene no tiene valores al no tener valores y eso lo que le pasa a la sociedad que vivimos podemos aplicar eso hasta la sociedad que vivimos ya la república americana de tu vientre y otros países hay un vacío y tuve la delincuencia porque quedan vacíos haití hay un vacío en cuba un vacío entonces todos esos vacíos son aprovechados por las tinieblas por ejemplo en cuba que hasta los noventas no se podía era prohibido adorar a dios un vacío así que es lo que va a ser miseria para el pueblo porque le quitaron el espacio a dios en haití hay un vacío se reina se adora a los a los demonios como se llama su espíritu de haití ella se practica el vudú es la palabra que quiero el vudú hay un vacío como cristo no es el rey quien se mete entonces por ejemplo aquí en los eeuu a medida que van haciendo cambiando las leyes de la nación prohibiendo esto prohibiendo la biblia prohibiendo la reacción están provocando un vacío están dejando la casa vacía porque porque aquí en esta nación en una nación que estaba fundada bajo los valores del cristianismo pero al ir quitando el cristianismo la biblia quitando los monumentos a la biblia y estando la oración la gente se está secularizando entonces está formándose un vacío o sea lo que se espera un mundo mejor yo lo siento no se espera un estados unidos mejor o no se espera una república dominicana un haití en cuba sino si se hay si hay un vacío el enemigo a entrar entonces es muy importante que tanto la iglesia los creyentes los individuos aunque no vaya a la iglesia aunque usted no vaya a la iglesia es muy importante que te llene su vida con cosas positivas porque va a venir una invasión de mal de cosas malas eso es lo que significa lo que es su visión ese eso que te acabo de decir no es malo lo que se ha enseñado a través de la iglesia del espíritu de los de los demonios de los demonios pero eso no está hablando de demonios quiero que quede claro eso no está hablando de sus aunque use una figura de un demoniado pero para decirle que ir a él es el demoniado que el demonio la conducta y la idolatría de ella que la casa vacía que representa la falta de espiritualidad la falta de búsqueda de dios ve entonces esa es la realidad de esta etapa de esta enseñanza exacto entonces podemos combinar diciendo no sé si tú tienes alguna otra pregunta no está bien entiendo que está bien claro todo esto le aconseja a los pastores como tú que han enseñado por tiempo sabes que hay algo y como tú decías ahorita hay que enfocarse en el estudio profundo de la palabra porque a veces por falta de conocimiento uno no enseña la verdad en su totalidad se aparte y motivarle a pastores predicadores a crecer en la palabra a investigar a indagar no lo sabemos todo vamos aprendiendo cada día más pero debemos por ejemplo tú te internaste en el seminario por tres años en el seminario de la asamblea de dios y todavía no había escuchado y porque hay cosas que nosotros la vamos aprendiendo nosotros y lo que pasa con muchas muchas de las personas que nos que estudian es que estudiaron ya alcanzaron el título y se olvidaron hay que seguir avanzando y no solamente eso a ver gente que se va a molestar porque no no sólo es así porque hay gente que no le gusta aprender cosas nuevas pero está ahí en la palabra no se ha enseñado nada fuera de la palabra ahora bien qué bueno que me lo dijiste porque alguien me puede decir y cómo tú justifica lo que tú dices el texto no dice el texto no dice el texto porque cuando jesús terminó de hablar dijo que bueno como lo recordaste que última última instancia jesús termina de hablar y habla todo dice esto mismo va a pasarle a ustedes porque son malos que lo mismo que le acaba de hablar lo que le pasó al endemoniado le va a pasar a la nación en la versión reina valera 1960 dice esto mismo con usted será a esta generación eso no está hablando de endemoniado hablando de generación generación entienda claro eso está hablando de la generación de la cual él está así que espero que esto te haya ayudado y te haya bendecido puedes seguir estudiándolo si quiere otro tema no lo puede dejar ahí nosotros vamos a trabajar temas teológicos también en otro canal para que sea de bendición compártelo por favor compártelo permite que esta palabra llegue a otros compartiéndola así pues otros son edificados y también otro nos ayuda a crecer ministro gracias un placer igual vamos a ver si podemos hacer otro tema otros otros temas edificados excelente sería bueno muy bien bendiciones y gracias por estar este tiempo con nosotros